No. Me cagaste, puto chavala. Te metiste en el tren de la mala. Ya le dije que yo no levanto el barrio. Vamos, voy para el norte. De verdad, por favor. Te valiste verga, puto. Te vamos a descuartizar en dieciocho pedazos y se nos vamos a dar de comer a los perros. Tengo familia y que yo no ando en eso. De verdad. De verdad. Un chaval. Siempre seré chaval. De verdad, de verdad. Casper. Echale una mano a Smiley. Pégale los dos. Ya, chiquita. Mira. Múntale la cabeza. Esto es por los homies caídos, puto. Anda de tres. Uno. Dos. Por el amor de... Vamos, mastiquen. Vamos. Eso de bien. Esa es la primera vez, Jomita. Ese agüita. La carga pasa. Pero la mar es para siempre. Ahora perteneces a una familia con miles de hermanos. Donde quiera que vaya, siempre habrá alguien que se encargue de usted. Donde quiera. Donde quiera. Donde quiera. Donde quiera.